Con una masiva asistencia de la comunidad educativa se inauguró en el Auditorio Mario González García de la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis la Semana Académica, Cultural y Científica que protagonizarán los estudiantes de la UIS. En su 18ª versión que se llama Río de Oportunidades y para nosotros representa el poder mostrar todas esas grandes actitudes y esas grandes cualidades que tienen nuestros estudiantes. ¿Cómo la vamos a demostrar? Pues por medio de varias actividades que tenemos acá, desde el área académica, desde el área de bienestar estudiantil y por supuesto realizando y mostrando proyectos de impacto para la región. Desde hace más de 18 años se realiza esta Semana Universitaria que para esta versión, la número 18, se desarrollarán bajo el lema Río de Oportunidades. La verdad es que nosotros todos los días trabajamos fuertemente porque los estudiantes se apropian más del sentir de la universidad. Nuestro sentir es trabajar por la excelencia académica, trabajar realmente por hacer proyectos y hacer acciones que permitan generar nuevos motores de desarrollo para Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Y a esos que le estamos apuntando desde la universidad a que nuestros chicos empiecen a generar alternativas que puedan hacer que se permita salir de la coyuntura económica y social que está teniendo la región en estos momentos. En medio del lanzamiento oficial, el coordinador de la UIS en Barranca Bermeja, Javier Acevedo, hizo importantes anuncios para garantizar calidad educativa y bienestar a los estudiantes. El Consejo Superior aprobó 1.300 millones para la construcción de dos polideportivos que van a tener excelentes condiciones. También estamos gestionando para construir un gimnasio para poder fortalecer los grupos culturales y artísticos que tenemos en la sede. Y vamos a ir a las regiones, entonces también queremos hacer presencia en los diversos municipios. La Semana Universitaria de la UIS se cumplirá hasta el próximo sábado 29 de octubre en las instalaciones de esta institución.